Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer el efecto o plugin Expo, que es exposición de escritorio de Compice. Es este que me habéis preguntado mucho de cómo volteaba las ventanas y lo vamos a explicar ahora. Hay que instalar Compice, para ello, si no lo tenéis instalado, pulsar en el enlace que os dejaré debajo del vídeo, en más información, y aquí en Ubuntu guía, buscáis en el blog, en el índice, Compice Fusion, instalar y configurar el efecto 3dc. Bien, una vez instalado, simplemente nos vamos a Sistema, Preferencias, Administrador de opciones, Compice Config. Ahí buscamos Expo, que es esta, y aquí lo voy a poner todo predeterminado, para que veáis cómo lo configuro. Bien, vosotros lo veríais así. Y vamos a ver cómo hacerlo. Nos vamos a combinación de teclado, aquí podemos elegir las teclas para iniciarlo, son Super E. La tecla Super E es la que hay entre la Control y Alt, y tiene un dibujito de Windows normalmente. Podéis cambiarlo pulsando aquí y seleccionando lo que queráis, ¿vale? Luego hay una opción que es muy interesante, que es la que tiene el icono este del ratón, que pone Botón del ratón para iniciar Expo, quedándole aquí a deshabilitado y habilitándola, elegimos cualquier pared o esquina del escritorio. Yo voy a elegir, por ejemplo, esta izquierda del escritorio, y dejando aquí Botón 1, que significa que, vamos, que es el botón izquierdo del ratón, le damos a aceptar, y vemos que acercando el ratón hacia la pared izquierda, o a la que hemos elegido, y haciendo clic izquierdo con el botón del ratón, nos sale directamente, por lo que la rapidez de manejo es tremenda, vamos. Esto lo podemos hacer con muchas plugins, ¿eh? Y podemos... Perdón. Hacerlo más rápido todo, ¿vale? Bien, vamos ya a configurarlo. Bueno, el tiempo de doble clic es cuando, por ejemplo, queremos elegir cualquier escritorio de lo que estamos, haciendo doble clic nos sale directamente. También deciros que podemos aquí administrar nuestras ventanas dentro de nuestro escritorio, pinchándonos en el título y moviéndolo a cualquier escritorio. A mí no me sale ahora mismo porque estoy grabando y no me deja, ¿vale? Pero si no está grabando sale perfectamente, y así podemos administrar las ventanas de la manera que nosotros querramos. Bien, queremos esto, pues hacemos doble clic. Ahora nos vamos a la pestaña de comportamiento, y aquí sí vamos a cambiar unas cosillas. En tiempo de aplicación del zoom yo lo voy a poner en 1500. Que es el tiempo que tarda en exponerse, ¿vale? En expoanimación la que se atrae por defecto es zoom. Después tenemos el fade más zoom, que es este, y queda la ventana con un poco de transparencia mientras se dejan y se acercan los escritorios, ¿vale? Y después el que yo utilizo que es el vórtice, que es cuando ya dan las vueltas a las ventanas. Ahora nos vamos a la pestaña de apariencia, y aquí ya modificamos la deformación. Ninguno ninguna es el escritorio en recto, como lo vemos predeterminado, ¿no? Después, en mosaico es como si estuviera un poco inclinado. A mí personalmente no me gusta. En curva es el que yo utilizo, que es como si estuviera dentro de una pared redonda, o sea, pues ya como en un cilindro o en una pared redonda, ¿no? El tamaño, o sea, la curva, podemos cambiarla aquí, o sea, que esté más redondeado o menor redondeado, en donde pone Curve Extreme. Podemos ponerlo más chico o más grande, ya, por vuestro gusto. Yo lo voy a dejar como está. Bien, aquí en distancia hay que se aleje o se acerque más los escritorios. Si lo ponéis, está bien a cero, está bien. Si lo alejáis un poco, se ve demasiado chico, creo yo. Y después, aquí es la distancia entre los escritorios, que es esta distancia que tenemos aquí, un espacio en negro entre escritorio y escritorio, como podéis ver, esto de aquí. Que si queréis que se junte, pues lo ponéis a cero. Aquí directamente lo ponéis a cero y se queda junto el escritorio. Vamos, después ya nos vamos al reflejo, que está aquí. Ya se me ha ido, aquí. Bien, a mí no me gusta personalmente el color grisáceo que tiene abajo en el suelo. Se pueden modificar de varias formas. Yo normalmente lo que hago es directamente es que le quito el suelo. O sea, le pongo tamaño del suelo de reflejo a cero. Y me sale directamente en negro el reflejo se ve mejor y más bonito. Para mi gusto, pero ya os digo, esto es sobre gusto. Ir jugando hasta que encontráis vuestro, como más os guste, ¿no? Lo dejamos en predeterminado y también podemos modificarlo aquí con los colores de fondo. En cercano y lejano. Bien, esto es el color del suelo, o sea, desde el escritorio hacia vosotros. No la pared, la pared siempre va a ser negra, ¿eh? El cercano es el que está más cercano a vosotros. Y el fondo es el que está más lejano a vosotros y más cerca del escritorio. Y modificando estos colores, para poner un ejemplo, le voy a poner aquí más oscuro, que es el cercano a mí. Para que no quede tan grisáceo. Le doy a aceptar. Y vemos ya que la parte que está pegando hacia mí, o sea, la inferior, vamos, está más oscura. Eso ya, ir jugando, podéis cambiar los colores y como vosotros veáis. Bueno, pues esto es todo. Esta otra...